En contacto con... de los trabajos que está haciendo la Auditoría Superior de la Federación y desde luego siempre a tus órdenes, Luis. Oye, Héctor, hay un tema que preocupa a la ciudadanía y que esboza siempre una sensación de alarma. Es el de la seguridad. Esto en cualquier país, en cualquier ciudad, en cualquier estado, es un tema importante. Al no tenerse simplemente estas garantías para desarrollar al máximo los potenciales que tiene un estado como Veracruz, tú has propuesto, por ejemplo, que la Gendarmería Nacional ingrese a Veracruz. ¿Por qué? ¿Qué se está dejando de hacer? ¿Qué falta? Mira, falta un combate más eficaz, más efectivo en contra de esta extraordinaria incidencia delictiva que tenemos en el estado. El secuestro y el robo a vehículos son delitos que se incrementan cada día. La extorsión. Quiero decirte y decirles a quienes me escuchan que Veracruz es la tercera entidad que tiene más secuestros en toda la República. No podemos seguir permitiendo esto. Un número aproximado de un secuestro cada 48 horas se da en Veracruz, en el norte, en el centro, en el sur. El año pasado se dieron 144, más los que no hemos registrado, Luis. Hay muchos de ellos que los conozco, que me han llamado para pedir intervención, pero que no quieren denunciarlos por el temor de que lo denuncien y que a donde vayan a denunciarlo puedan tomarlo y pasárselo a los propios secuestradores y que temen por la vida de los secuestrados. Yo creo que, en particular, el día de hoy, en el que el Gabinete de Seguridad Nacional estará en Veracruz y que estará en el norte, en Tempual, un esfuerzo muy importante del gobierno de la República para apoyar a Veracruz en esta lucha porque los índices delictivos defiendan. Mañana estaré a las 7 de la noche con el señor secretario de la Defensa Nacional. Me reuniré con él para comentar sobre estos temas. Con él hablé cuando había el retraso serio en las instalaciones estas que hoy precisamente se van a inaugurar. Creo que la gendarmería es un instrumento que ha mostrado eficacia en estados como Michoacán y que no veo por qué no echar mano de ellos. Yo creo que es una obligación, no solo una facultad, una obligación del gobierno de Veracruz solicitar a la CET Gobernación. Hoy es un buen día para ello que la gendarmería nacional pueda estar en las ciudades que tengan mayor incidencia delictiva de nuestro estado, que son varios. Si te vas a Cotacualcos, esa es la queja. Si te vas a Pánucot, es la misma. Y si vas a Córdoba, Orizado, nos tuve este fin de semana, no hay un tema diferente. La seguridad, la incertidumbre es un tema que nos cala a todos. Héctor, dos temas. Parecía, por datos que se tenían, que esta reunión, este encuentro del Gabinete de Seguridad, se habría cancelado hasta hace unos instantes por una confirmación que daba un regidor de Tempual. Decían que se había pospuesto este encuentro con las autoridades de Veracruz. Quizás el dato sea impreciso, pero habría que verificarlo ahí hasta hace un instante. El otro tema es... Yo no tengo nada diferente hoy. Yo lo tengo desde ayer. No sabía de este cambio. Quizás se modificó, pero hasta ayer estaba firme. Oye, ¿por qué no trasladar, por ejemplo, también a la gendarmería a ciudades, no solo a las ciudades, a las zonas urbanas, sino trasladarlas a las comunidades locales en donde regularmente, pues es a donde se van a esconder y hay campos de hacinamiento y campos de concentración, llamámosle así, de preparación de los grupos criminales? Bueno, es un tema de estrategia ya de la gendarmería que la deben de tener ya muy bien definida, Luis. Sí. La gendarmería es una policía de élite de reciente creación. Nació como un compromiso del presidente Peña Nieto y de los que éramos candidatos a senadores y a diputados federales del PRI hace tres o cuatro años. Y es un equipo nuevo de policías altamente entrenados con tecnología de punta en el armamento que usan, pero sobre todo en la estrategia. Yo no sé exactamente, porque es un tema de seguridad nacional, la manera como ellos operan. Eso lo deben saber solo ellos, porque si se hace público, lamentablemente los malandrines son los primeros en enterarse y de esa manera evitar ser detenidos, evitar que se inhiba este tipo de actividad a los que profesionalmente, entre comillas, ellos se dedican. Héctor, ¿la inseguridad en Veracruz es producto de la falta de gobierno o es el resultado de un fenómeno global que están sufriendo todos los estados? Porque vemos que hay demarcaciones en donde el nivel de inseguridad pues es menor, donde los secuestros no son una cosa preocupante, donde los levantones no se dan a cada instante, donde los robos pues se van contados con la mano y pues los homicidios mucho menos. A ver, en México hay un problema de inseguridad, como lo hay a nivel mundial. El problema es el índice, el porcentaje que sufrimos los veracruzanos. No es coincidencia, Luis, que en Veracruz seamos el tercer lugar en materia de secuestros, que seamos el segundo estado con mayor capacidad de destrucción de empleo, que tiene que ver con la seguridad. Solo en el segundo trimestre de este año se perdieron 18.155 empleos. Que seamos la segunda entidad en incrementar el número de pobres en nuestro estado, es decir, que seamos el cuarto estado con más analfabetas. Es decir, no creo que sea una mera coincidencia que estos números de reprobación se estén dando en nuestro estado. Tiene que ver desde luego con la forma como se está gobernando en nuestro estado. ¿Cómo acabar con el crimen en todos sus niveles? Tú eres un hombre que le sabe al asunto, ha sido subsecretario de gobierno, eres un hombre de decisiones y convicciones. Sí, mira, lo soy y te lo agradezco. Este no es solo un tema de carácter, es un tema de una estrategia integral. Tenemos que ver todo. Es decir, la economía tiene mucho que ver con el tema de la delincuencia. Si tú no tienes un ingreso, si tú no tienes un empleo, si coincide que somos el segundo estado con mayor capacidad destructiva de empleos, desde luego que el ciudadano, incluso el buen ciudadano, muchas veces termina en manos de la delincuencia. Si no tenemos educación, si no tenemos la posibilidad de acceder a mejores posiciones, porque nuestra educación así no los permite, si no tenemos salud y tenemos la ansiedad de curar a nuestra madre, a nuestro hermano, a nuestra esposa o a nuestro hijo, que es lo que más nos duele, muchas veces tenemos la tentación y muchas veces terminamos en manos del crimen organizado. Es un tema integral. Es un tema que tenemos que irnos a fondo de la mano del gobierno federal con estrategias que ha diseñado el gobierno del presidente Peña Nieto y que han funcionado. Eso de Michoacán. Decían que era imposible. Claro que se puede. Pero además se requiere decisión, firmeza, como lo hizo el gobierno de la República en el caso de Oaxaca con el tema de los maestros. Creo que esas medidas, si las tomamos en Veracruz, vamos a tener buenos números. Pues te agradezco, Héctor Yunes Landa, senador de la República, presidente de la Comisión de Protección Civil. Te dejamos para continuar con tus trabajos ahí en la Cámara de Senadores. Gracias. Yo soy el agradecido. Un abrazo. Muchas gracias.